Este es un programa, un programa de empleo juvenil, que se está dando acá en Nica, en los cursos, lo que es agropecuaria, comercio y gastronomía. En agropecuaria tenemos la facilidad de control de calidad y fitosanidad. En comercio tenemos caja, almacén y al menos. Lo preparamos dos meses, incluido también el pasaje. Una vez cumplido el estudio de los cursos, se le dan su certificado. El programa Jóvenes a la Obra, una vez que lo capacite, lo insertamos a trabajar. Nosotros tenemos un convenio como Saga, tenemos otra empresa Saga, todo eso, el Sódima, la Telefónica. Lo preparamos bien al joven, de esa manera ya también tiene su trabajo. ¿Qué jóvenes tenemos aquí para los preparados? Mire, nosotros lo que estamos viendo para toda la provincia de Ica, un promedio de 600 jóvenes, entre hombres y mujeres, pero con lo que es 17 a 29 años de edad. ¿Y hasta la fecha cuántos jóvenes se han inscrito en el programa? Ya nosotros estamos cerrando en esta semana porque el 28 de este mes de enero empiezan las clases. Y ya contamos con un promedio, pero estamos saltando en algunos salones porque son los salones por 25 y se cierra cada salón. ¿Por qué periodo es esta situación? Dos meses son consecutivos esta capacitación, totalmente gratis. Se va a invertir un promedio de 1.400 soles en esta capacitación. El programa, el objetivo es capacitar e insertar laboralmente a todos los que ya están en este programa. Ya tenemos un personal que está haciendo los convenios directos para ya empezar a darle trabajo a cada uno de estos jóvenes. Tenemos dos cursos en la agronomía. Es fitosalidad y control de calidad. Ya como técnico, este COVID ya lo va a ser explotado y va a trabajar como un técnico bajo sombra. Y aparte tenemos dos cursos que es en el área de comercio, donde va a trabajar en Tonto Saga con la vela, lo que les he mencionado, ya también como un técnico. Tenemos atención al cliente y caja y lo que es almacén y despachas. ¿Cuántos años ya viene brindándose? Gracias. Gracias. Gracias.